Hoy día vamos a trichardear, hay que subir po, cuando suban a platino hoy día Viene con Ignite, chichi Mira flaco, flaco, mirate esta ¡Mira, flaco! ¡Flaco! ¡Es tuyo hermano, es tuyo hermano, grito! ¡Flaco, fletch! ¡No, otro lado! Cuidado, anota acá, chico Matei, 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 necesito ayuda, necesito ayuda, cara Este one va a saltar ahí, pero uno va a saber que yo me voy a convertir en un lobo Soy un lobo, ¿sabe que soy un lobo? Me está escuchando el perro puleado ¡Me escucho! ¡Me descubrió! ¡Me salgo! ¡Flaco, conchito! ¡Mare malo! Yo corro, yo corro, yo corro, no más, corro, no más, corro, no más ¡Mira cómo me escapo! ¡No! ¡Flacheles, flacheles, flacheles, flacheles! ¡Flacheles, flacheles, flacheles! ¡No importa, flacheles, güey! Ah, ya va, sí, sí ¡Flachos, no, ya! ¡Mira, acá lo tengo! Ahí viene caldo aquí, ahorita Oye, pero este horrible tanque, ¿po, bro? ¿Quién lo pidió? Voy, voy, chela ¿Quién lo pidió? ¿Quién lo pidió? ¡Bueno equipo! ¡Sí, equipo! ¡A ver, flaco, mételo un pique, mételo un pique! ¡Me piqué, me piqué, me piqué! ¡Nooo! Me cago el Chacostito Mira cómo corro, mira cómo corro, soy un gato, soy un gato, soy un gato Soy el gato con botas, soy el gato con botas, soy el gato con botas, soy el gato con botas ¡Soy el gato con botas! ¡Hermano, otro leo, el gato con botas! ¡Una locula! ¡Una locula! ¡Chela, chela, chela, chela! ¡Al fight, al fight! ¡Mate, mate, mate, mate! ¡Bueno, bueno! Con el silo estoy a otro nivel, Pablo, buena gana Chela, sé que me gusta el Garen, hasta el momento, el mejor pick que he visto ¡Oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, pero huevamos! ¡Oye! ¿Dónde mierda juegan ustedes? ¡Qué pasa si tiene! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Mien equipo, estamos avanzando, estamos avanzando! ¡Todo el gals! ¡7-4 vamos, 7-4 vamos! ¡Déacteriamos! ¡Irán c-0, man! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡No, no! ¡La f**ta madre! ¡La c**a! ¡La c**a, la l**a! ¡Mate ahí! ¡Flambo! ¡Mirate atrás, me c**i! ¡Mirate atrás, me c**i! ¡Concha! ¡Flaco! ¡Flaco, me c**i! Si, si, me caí Me caí de verdad, weón Me caí, flaco Flaco, casi cae Casi cayó el culio Flaco, mírame Te saco el rock Flaco Oh my fucking god Tengo los dos Flaco, pígame, po ¿Qué pasó? ¿Por qué no hiciste nada? No tenía CD Ah, avísame, vos, weón Pero si vos te tiraste y dijiste, mira, flaco Y tiraste un team fan ¿Cuál es tu película la favorita? A mí me gusta Soja, weón Fue buenísima esa película, hermano Disco, disco ¿Qué pasó, weón? No, es que hasta nos dejaron ganar, weón Si era bien Eran fans No, también que se ganamos el 2 Puta, qué paja, weón Sí, sí, lo gastó No, pero, weón Vamos fullmordo, entonces Sí, gasto, acá el roll La jugaste muy bien, hermano ¿Voy a salir, nomás? ¿Caía vos o no, flaco? Flaco, acá, acá, acá Flaco, flaco Flaco, cayó, cayó Cayó en los margens Cayó ¡Caí jodgando, po ¡Caí jodgando, po! Caíste, con chotumadre Toma Mátalo, weón Toma, tú ¡Mátalo! No ¡Ay, con chotumadre, malo, hermano! ¡No, no, no! ¡Sáquenme, loco! ¡Me parria, me parria, me parria! ¡Alexi! ¡Bum! ¡Punchen, punchen, punchen! ¡Me he chocleado, weón, weón! ¡Es tuyo, es tuyo, es tuyo! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Es tuyo, es tuyo, es tuyo! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Ay, no! Puta, man, que me parió, weón ¡No me pueden detener, mira, está, flaco! ¡Mira, no me pueden detener! ¡Ah, con chotumadre! ¡Buena, flaco! ¡Estamos en todos lados, weón! ¡Somos el mapa, weón! ¡Me descubrieron, me descubrieron! ¡Oh, te diste a salir ahí, ¿no? ¡No, te diste! ¡Pues es la mala, weón! ¡No, ya gané, no me está tomando nada! ¡Vale! ¡Para, para acá! ¡Ah, prestiquimos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otro deuda, weón! ¡Cacha tela, que voy a hacer! Break, vos sígueme la play nomás ¡Choqué, weón, hermano! Necesito un poco de ayuda ¿Qué estáis, flaco? Me morí, estará en otro mundo, no, es que me fui a otro mundo ¡Gigi! ¡Dé, gané! ¡Oye, 3-0! ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin! ¿Me humilló? ¡Humillater! ¡Trink, que duwee! ¡Geh! ¿Lago, estáis bien? ¡No, estoy muy... Estoy... más o menos, muy mal, muy mal ¡No, bochín, no, bochín, no, bochín! Miedo, miedo... ¡No, lo que juego, hermano! ¡No, no, lo que juego, hermano! ¡Qué cerca, hermano! ¡Hermana, estaba acá! ¡Pfff! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Concha, tu madre! ¡No tiré la cuuuu! La de la MUB no son estas ¡No, no debería tener! ¡Ah, no te ven! ¡Déjeme la kill! ¡Qué mono de mierda, güey! ¡Está bien, buena, buena chulada! ¡Mira acá, mira acá! ¡Estoy yendo, estoy yendo bien! ¡Fuera, Lens! ¡Tengo, Lens! ¡Puta, me roban todo, güeyón! ¡Sí, güey! ¡Puta, me morí! ¡Puta, el Mordekaiser es muy... ¡No hace nada y te mata! ¡Corre para arriba, corre para arriba, corre para arriba, corre para arriba! ¡Confíame! ¡Aperta la L, po, güeyón! ¡Estú nela! ¡Falle la cuuuu, falle la cuuuu! ¡Falle la cuuuu, chancho! Este hueón pelea todo el rato y nos trae el otro chico, güey. ¡Era atrás, era atrás, era atrás, era atrás! ¡Puta, pero pega algo, po, güeyón! ¡Soy Alistar, güeyón! ¿Qué esperas que haga? ¡Estúpido! ¡Racky, solado! ¿Por qué? ¡Qué, me lo solíe, güeyonado! ¡Team completo, exterminio! ¡Prrr! No, que no me maten, por favor, ganenla, ganenla, ganenla. ¡Ganenla, pocoo! ¡Chilo, Julio! 4v4, guía chat, unstoppable. ¡Esa, bien la bote! ¡Oh, vieron esa, güeya! ¡Se aplaude, se aplaude! ¡Apoyen al equipo, güeyón! No, la trolié, culiado lo hubiera matado, lo hubiera matado. ¡Eh, eh, eh, eh! No tenía ángulo, quedaba hueonao. ¿Qué tal si termino ya con esto? ¡Flaco! Lo que jugamos, hermano, al puto límite. La voy a matar, la voy a matar. Me mató, hermano, flasheó, flasheó. Flasheó, sí, po, güeyón. El mejor estrella de merga, Chile. No cuenta con flashe. Oye, cabrón, hola hoy día, güeya. 5-0. Yo con el 1 la pasé muy mal, güey, muy mal. ¡Chin, chin, chin, chin! ¿Qué haces? ¡Aaah! Me he marado. ¡No! ¡No, no, no! ¡Vacanísimo! ¡Oh, flaco, se lo que está! ¡Oh, conche tu madre! Era y, ¡vacanísimo, güeyón! La que había hecho... ¡Oh, le pegué sin querer eso! A ver si lo robó. ¡Ah, no, vacanísimo! ¡Oye, lo güeyón es tonto! ¡Qué conche tu madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nah! Le rompí el mental, le rompí el mental, flaco. ¡Cállate, no más cuando quieráis! ¿Qué es esto? ¡Usted, ah, pojo, huén! ¡Ah, hueco! ¡Tipo se vivía abajo! ¡Pero, flaco, hice la media magia para escapearme porque soy un impreso! Oye, alguien me ayuda, ¿me dio? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Bien! ¡El Kaler 2 menos top! ¡Concha de tu madre! ¡Va la flecha! ¡Va la flecha! ¡MF! ¡A la MF! ¡Ahora! ¡Vámonos se la peguen al país! ¡Bueno equipo! ¡Estoy orgulloso de todos ustedes! ¡Ya culiado! ¡Estoy más fuerte que la puta! ¡Peguen al bar o no! ¡Yo voy a hacer una de las listas! ¡Péguenle! 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 ¡Yo les voy a sacar a la mierda! ¡Háganlo! 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 ¡Echelo! ¡Háganlo! ¡Ya la saqué a la puta! ¡No hermano! ¡No sé qué pasó! ¡Me está matando el pique! ¡No! ¡Va el Raid por arriba! ¡Cuidado! ¡Igual el Chela los mata a todos! ¡No! 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 ¡Se va por ahora hermano! ¡Ni uno mató! ¡Acá! 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 ¡Un Cochitumare me dejó 1200! ¡Míralo! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, doble Soria! ¡No puede conmigo! ¡Tengo ganado! ¿Por qué tenemos un Kain top? Es que ya empezamos con las estupideces. ¡Aaah! Perdona, ese me desconfiguro. Se murió este weonado. Ese soy yo. El a weonado que andan brando soy yo. Oye, lo importante es que el Kain top está jugando bien. No, pero ¿qué puedo? ¡Apréta la R, weón! ¡Ahí, ahí! La Catarina, la Catarina. ¿Qué pasó? Toda la Cata, toda la Cata. ¡Cata, cata, cata, cata! ¡Uh! ¡Buena, word, 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 word! ¡Adiós! ¡No! ¡Oh, no! ¡Cachai este super aplauso! ¿Qué querís que te diga? Estás trolleando de tres líneas, weón. ¡Ah! Me salió como el tico. El tema es que estás fuerte en la cefada, weón. Mira lo que te pega, weón. ¡Esto se lo mata, weón! Pero... ¡Es weón este, weón! No, se está trolleando el weón. Yo voy a demostrar nomás. No voy a hablar. Están hablando mucho, no demuestro. Mira, si el breakulteara bien, ese weón moría, weón. Y nadie le dice nada. ¿Qué haces con el top gap, weón? ¡Aaah! ¿Por qué chucha? Ya caí. 0-2-0 en 30 kills. Sultáis a mí. Basura inútil. No puteen a chelao porque no ha hecho nada. No lo pueden putear. Va 2-0-2-0, weón. Ya. Yo tengo mucho hilo y podemos ganar, pero tenemos un conche de su madre. Que sigue peleando, va a ser un weón. No, pero es que me pilla mal parado en esa, nada que hacer. ¡Me morí, cabrón! Me ha puesto un poco. ¡Aaah! ¡Se devuelve ahí, se devuelve ahí! ¡Se 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 devuelve ahí! Todas las partidas que valgan picos y ustedes me hacen picos, weón. Siempre te tiro pa' arriba. Con tu pic de mierda. Basural. Hijo de puta. ¿Cuándo te he puteado? Concho tu madre, Mr. Musculo, peculiado. La que lo estáis haciendo bien, peculiado. Ya, pero en mi defensa está difícil no putearte, pero bueno. Ya. ¡Horre! ¡Nicol! ¡Nicol! ¡Cállate! Pero te estoy diciendo que lo estáis haciendo bien, perro culeado. ¡Ah! Gracias, amigo, te quiero. No, lo estás haciendo como el pico, weón. Gracias, gracias, amigo. Tenía una genia, weón. Más amigas como tú. ¡No, me morí! ¡Me morí o no! ¡Ya, burra! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¿Ustedes salen de miedo? No paga nada, weón. Se la juegue súper bien yo estoy acá vivo. ¡No me estoy matando! ¡Estoy bien! ¡Mira el que se está matando de otro! ¡El que anda bokeando! Buena chela, buena playbro. Está todo fidiado por enfermo culiano para cerrarle el hoyo, weón. ¡Hagámoslo nomás! ¡Hagámoslo! 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 ¡El Katarina está, weón! ¡El Johnny viene por abajo! Sí, 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 sí. ¡Capa, golpe, golpe! ¡Pero, flaco! ¡Oh, flaco! ¡La cague yo! ¡No ultié, weón! ¡No, caché tú! ¡Ojo con el Johnny ahora más que nada! ¡El Johnny está demasiado fuerte, weón! ¡Oh, me morí yo! ¡Me morí yo de nuevo, weón! ¡Pero si me pilló desprevenido nuevamente! ¡Este weón juega bien igual! ¡Oye! ¿Por qué no vamos a los choros a pelear al medio? ¡Mira acá! ¡El flaco que ulté a la Katarina y ganamos! ¡Uy, yo, yo! ¡Ustedes son una mierda, weón! ¡Mira! ¡Acá vamos! ¡Ulteo a nadie! ¡Mira! ¡Eso es! ¡Simple, weón! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Critican a la mente maestra de este equipo! ¡Cata, cata, 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 cata! ¡Cata, cata, 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 cata! ¡Puta, no tengo de perra! ¡Aborto! ¡Oh! ¡Mira! ¡June! ¡June! ¿Venís, Johnny, mi amor? ¡Uy! ¡Mira! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Siempre van a criticar a las mentes maestras! ¡Cuando te digan, loco, es porque estás bien! ¿Ven? ¡Bueno, no! ¡Seis por ciento de win de la King! ¡Prrrr! ¡Gánenla, por favor! ¡Que salen siete! ¡Salen siete la Catarina! ¡Ganen, ganen, ganen! ¡Chelado! ¡Predice! ¡Predice la wea! ¡Chelado, a dónde vas! ¡Chelado! ¡Pégale a Lexu! ¡Chelado! ¡Alexu! ¡GOOOOOO! 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 ¡Plada con la salda hermano! ¡GUNSON! ¡PERFECT DAY! деле ¡Cuando siempre van a criticar! Pero la calda es un maestro ¡ hemos subido, vosotros! ¡SUBITERES A escol didoble!